Gonzalo Santamarina, quien bueno, otra vez estuviera en lo que es el Ministerio de Trabajo. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido aquí a la radio del Canal del ECO. Andrés Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Andrea, un gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos Gonzalo. Bueno, a ver, estamos atentos a que se ha presentado de alguna manera, se ha creado lo que es el Movimiento Nacional PYME. Contanos un poquito cómo nace esta iniciativa y cuál es el objetivo que persigue. Bueno, efectivamente, el Movimiento Nacional PYME nace de un grupo de empresarios PYME que llegan a la conclusión de dos cosas muy importantes. La primera convicción es que vienen siendo los convidados de piedra de la economía nacional que no se los tiene en cuenta a la hora de formular la política económica del país y eso es una conciencia que vienen teniendo que les duele y quizás esa es la mala, lo que los hace de alguna manera arrancar con este movimiento por ahí desde lo malo, pero lo bueno, y creo que es la convicción más importante, Andrea, es que ellos están convencidos que pueden ser la herramienta para salir de esta crisis y si querés te comparto algunos números que avalan esta convicción. Lo primero es que ellos representan casi el 50% del producto nacional, representan más del 70% del empleo nacional y por cada dólar, hoy hablamos en dólares, por cada dólar que se les presta, ellos producen 26 veces más. Si me permitís la comparación con una empresa grande, por cada dólar que se les presta una empresa grande, una empresa grande devuelve el doble. Bueno, las PYMEs con cada dólar nos dejan 26 veces más de productividad. Por ende, pese a que a la hora de formular la política económica, las autoridades de los últimos gobiernos no las han tenido en cuenta, se están perdiendo de darle la posibilidad al sector más eficiente y dinámico de Argentina de poner a disposición toda su capacidad productiva, su capacidad de generación de empleo, de incorporación tecnológica y, bueno, esto ha llevado a que, como te comentaba, un grupo de empresarios se haga consciente de esto y se ponga en marcha a sumar voluntades para trabajar en una agenda de consensos que lo que busca es lograr algunas decisiones de parte, obviamente, del poder político para que puedan darle a las PYMEs todas las herramientas que le van a permitir ofrecerle al país y a los argentinos más empleo, más productividad y, como te decía recién, sacarnos de esta crisis. Bien, es un sector... A ver, vos recién hacías como una evaluación bastante integral, ¿no? Donde hemos visto que muchas veces depende, bueno, quién gobierne, se las escucha un poquito más, un poquito menos, pero en líneas generales, lo que es la macroeconomía sigue, digamos, a pique. En medio de lo que venía ya una recesión con el gobierno de Macri, vos has tenido allí también muchos reclamos, ¿no? En el lugar donde estabas, en el puesto que estabas, has tenido muchos reclamos de la PYME, bueno, ahora viene el golpe de gracia con la pandemia. En este contexto, digo, más allá de organizarse, ¿qué políticas concretas se necesitan para darles el fomento necesario? Bien, hemos llegado a consensuar cinco medidas estructurales que al sector PYME, al universo PYME, le parecen estratégicas. El primero de ellos, la primera medida es desendeudarlas. Como bien vos decías, las PYMEs venían pagando tasas del 90% anuales, en los últimos tres años, eso quiere decir que en los últimos tres años han pagado tres veces la deuda que tenían con los bancos y sin embargo todavía adeudan el capital. Como estamos en pandemia y las medidas que tenemos que pensar son excepcionales, este sector cree firmemente que el gobierno debe decidir un proceso de desendeudamiento con un bono a ser pagado a los bancos por el Estado y el compromiso de estas empresas es, por supuesto, contra esa sacada de mochila, es generar empleo. La segunda medida, por supuesto, tiene que ver con el acceso al financiamiento. Si bien hoy las tasas han mejorado en su porcentaje sensiblemente y hay que reconocerlo, muchas PYMEs no pueden acceder a ese financiamiento del 24% que, como digo, son tasas razonables, pero como son PYMEs que tienen lo que se llama carpeta sucia, es decir, que no cumplen con todos los requisitos que... Claro, mucho a raíz del endeudamiento mismo, ¿no? A raíz de la primera variable, seguramente. Viene atado, por supuesto, al endeudamiento anterior que tienen esa carpeta sucia, entonces cuando se habla de los créditos hoy a tasas más razonables, son pocas las PYMEs que pueden efectivamente acceder, les piden hasta el ADN, y estas son las cosas que tenemos que cambiar, más PYME de vuelta en un contexto de pandemia donde se necesita tomar medidas excepcionales y en este sentido hay que buscar la forma de simplificar el acceso al crédito de nuestras pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, creemos muy importante discutir finalmente una reforma impositiva, una PYME paga lo mismo que una empresa grande, una PYME de alimentos, los alimentos nos salen el doble en la góndola, porque el 45% del costo de un alimento es impuestos. Lo mismo nos pasa, si querés, pasa en los servicios también, que la luz tiene casi el 35% de impuestos, y vos decís, estamos preocupados porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes para comer, ¿por qué no desde el Estado no tomamos alguna medida orientada a bajar los impuestos en el precio de los alimentos? Y así vamos a hacer mucho bien a mucha gente. Entonces, digo, puse el ejemplo de los alimentos, pero esto pasa en todos los órdenes de los sectores, y lo mismo estamos proponiendo una baja en lo que son los costos laborales no salariales. Entonces, tomar un empleado hoy a un empresario le cuesta casi el 40% más cuando paga las cargas sociales. Entonces, seguramente lo que no hay que hacer es tocar el salario, de hecho habría que pensar en ver cómo mejorarlo, pero las cargas sociales se hacen impagables, y todos sabemos y reconocemos, y esto es muy triste, hace muchos años que hay un 40% de los argentinos que lo que nosotros llamamos es estar en negro, y nadie toma decisiones al respecto. Sí, claro. Y no se toman, es la verdad sorprendente que convivamos con esto con naturalidad, y lo que estamos haciendo es dejar a mucha gente desprotegida. Y creo que es una de las materias que, bueno, las pymes están conscientes de esto y quieren ayudar a la solución, pero por supuesto están reclamando medidas para poder acompañar en el blanqueo de personal, para poder darle todo lo que se merece un trabajador. Seguro. Gonzalo, digo, más allá de que está bueno que también que estas iniciativas surjan del sector privado, o sea, del sector público. ¿Qué pasa con la respuesta del Estado? Vos formaste parte del Estado, ¿no?, en algún momento como para dar respuesta a este sector. Hoy tampoco el sector no encuentra. ¿Vos creés que en líneas generales, no?, porque una pyme la encara a alguien de, básicamente, de economía media, ¿no? Digo, un trabajador empieza un proyecto, bueno, y encara con esto. ¿Vos creés que se le ha corrido un poco la mirada a la clase media? Mirá, termino con un punto, termino con el enunciamiento de las propuestas y voy a eso. Bueno. La quinta propuesta tiene que ver con el tema de los despidos, si querés. Acá tenemos una ley o un decreto antidespido, pero lo que no estamos viendo es que es a la vez antiempleo. Es una ley que trata de evitar que vos tengas que despedir a alguien porque te sale mucho más caro, ¿sí?, con doble indemnización, pero a la vez lo que está haciendo es que nadie quiera contratar. O sea, que costos laborales y despidos irían dentro de lo que podría ser un punto de reforma laboral, por ejemplo. Definitivamente que tenemos que trabajar, la palabra reforma laboral está muy trillada y muy ideologizada, pero tenemos que encontrarle la vuelta seguramente a la cuestión de empleados y empleadores, de encontrar la forma de que la situación, muchas veces no querida, de tener que despedir a alguien, tenga la previsibilidad del caso. En el sector y construcción hay una modalidad muy interesante que se llama fondo de cese laboral, por el cual cuando una persona empieza a trabajar en blanco, el empleador le aporta durante el tiempo de esa relación laboral un X porcentaje de ese salario en un fondo de cese. De manera tal de que cuando la persona renuncia, se despide, lo despide o lo que sea, va a esa cuenta bancaria y tiene la plata depositada. Y ahí empezamos a desarmar lo que se llama la industria del juicio, que mueve 350 millones de dólares en la Argentina todos los años, y la verdad que le hace mucho mal al universo PYME, porque todos sabemos que una PYME chiquitita, como vos bien reseñalabas, una micro PYME, una PYME, una pequeña, cuando tiene, en general, la verdad que a nadie le gusta despedir, pero cuando tiene que tomar una decisión así, pone en juego sus finanzas, pone en juego la continuidad de la empresa. Entonces, la verdad que este es un tema que también que tenemos que poner sobre la mesa y lo tenemos consensuado entre los cinco puntos. Bien, por eso te preguntaba, por eso te preguntaba y volviendo a la pregunta inicial, te decía si creías que el Estado, en líneas generales, vos estuviste durante el gobierno de Macri, hoy está Alberto Fernández, y el Estado le ha corrido un poco la cara a lo que es la clase media, que es el sector de la población que encara este tipo de proyectos de micropymes, minipymes y pymes en general. ¿Crees que la mirada está puesta en otro lado? Sí, hoy el Estado no está dando respuesta. Los ATP han sido un buen parche, pero no deja de ser un parche. De hecho, en la realidad, las estadísticas del otro día de la Universidad Católica Argentina están marcando que tenemos, pese a la ley de antidespidos o de doble indemnización y demás, tenemos, en comparación con el año pasado, un millón menos de empleados, de empleos en sector registrado. Así que imaginate en el sector no registrado lo que debe ser la situación. Y estas son cifras ciertas. Y entonces lo que vemos que el ATP es pan para hoy, si querés, pero hambre para mañana, porque vemos que va a ser insostenible si no se toman otro tipo de medidas, porque las empresas se están muriendo. Hoy tuve una conversación con un pequeño micropyme de Tandil, un herrero, me decía, no tengo laburo, soy autónomo, así que no recibo ninguno de los beneficios del gobierno, y no sé qué hacer, Gonzalo, no sé para dónde disparar. Estoy vendiendo los últimos materiales que tenía, y voy a tener que vender la casa, pero no tengo otro capital. Entonces digo, esto es lo que nos está pasando, y por eso este grupo de pymes se ha dispuesto a alzar la voz, con mucho respeto, fíjate que no son críticas, no queremos criticar, queremos proponer. Y por eso hay cinco propuestas sobre la mesa que estamos trabajando, que ojalá pronto sean un proyecto de ley, una ley nacional pyme. Hoy existen cuatro leyes pyme que se superponen entre sí, y que en esa superposición circular no terminan de dar beneficios ni respuestas a las pymes reales de la Argentina. O sea que estas propuestas, perdón, Gonzalo, estas propuestas se están conjugando para ser presentadas bajo una normativa, ¿ya la está llevando adelante algún diputado? No, mirá, se están trabajando por ahora en el territorio en más de 30 mesas en todo el país, se están consensuando, le estamos dando forma, y bueno, la idea es, prontamente, ni bien eso tenga un cuerpo más sólido, poder empezar a hablar con la política, con todos los partidos políticos, porque en esto se tienen que comprometer todos los partidos políticos para discutirla y ojalá la puedan acompañar. Pero está claro que tenemos que simplificar este instrumento legal para que los beneficios finalmente lleguen a quienes tienen que llegar, porque hoy hablás con una pyme, decís, ¿qué beneficios alguna vez recibiste alguna ley pyme? y son muy pocas las que han recibido algún beneficio, aparece a propósito, de hecho, y bueno, estas cosas tienen que empezar a cambiar. Bien, ahora, teniendo en cuenta el tipo de reclamos que hoy los llevan, digamos, en manera de proyectos, ¿vos creés que son los mismos que, bueno, mantenían aquellas pymes que, repito, se acercaban cuando vos estabas allí en lo que era el puesto regional en el Ministerio de Trabajo? ¿Las inquietudes son las mismas? ¿Esto se sigue manteniendo en el tiempo? Sí, te diría que sí, que las inquietudes son las mismas, está más acuciante el contexto, por eso muchos que antes no se animaban a hablar o a plantearlo tan abiertamente, hoy se animan a poner en juego su credibilidad pública, el otro día ustedes lo tuvieron en una larga entrevista y creo muy buena entrevista que recomiendo a Alejandro Vestani, presidente de Industria Cinca y presidente del Movimiento Nacional Pyme, quien estuvo contando también sobre esta iniciativa y como vieron él en otro contexto, por ahí no hubiese salido a hablar, pero él siente que en esta oportunidad corre peligro no sólo la empresa de 80 años que supieron construir sus padres, sino corre en peligro muchísimas pymes con las que él viene hablando y por eso llegó el momento de hacer consciente este reclamo, compartir propuestas, ojalá poder sentarnos en mesas para conversar con el poder político y que se puedan salir las mejores medidas que nos permitan en definitiva a los argentinos derrotar la pobreza y poder trabajar que es el camino de dignidad que cualquier ser humano ansía y espera, ¿no? Bien. Si alguien está escuchando la nota y se quiere contactar precisamente con Monapi porque tiene, bueno, alguna idea más para sumar o es una pyme que... Bienvenido. Está claro, con esta necesidad. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo integra precisamente? Es sencillo, es sencillo. Hay una web muy austera, muy hecha pulmón que se llama www.monapi.com.ar Bien. Así que los invitamos a ver la página. Hay un acta fundacional que resume las ideas fuerza del movimiento y allí es donde se pueden adherir los empresarios, los micropymes, pymes que puedan estar interesados. Bien. Y después nos contactamos y los vamos sumando a las diferentes mesas que hay en el país. Ya hay 17 provincias con mesas. Así que estamos en pleno crecimiento. Tenemos la expectativa de ser 10.000 pymes pronto. y bueno, y vamos a seguir a disposición y en cada mesa lo primero se hace un diagnóstico de la situación y las necesidades y después ya se empieza a retroalimentar este diagnóstico con las propuestas y tratamos de que eso vaya llegando a lo que en algún momento ojalá sea la ley nacional pyme. Bien. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por interesarse siempre en estos temas. Gracias. Gracias, Andrea. Buena jornada. Hasta luego. Gonzalo Santa Marina pasó aquí por informadísimas. Vamos a recordar que, bueno, él es representante del sector productivo comercial de servicios se han nucleado durante la cuarentena en Monapi. Bueno, están tratando de elaborar un proyecto, digamos, a gran escala, una solución para las micropymes, para las minipymes, que, bueno, son las que más complicadas están durante esta pandemia ya arrastrando, ¿no? Algunos problemas del gobierno anterior con recesión, bueno, falta de consumo, etcétera, etcétera. Así que nos dijo aquí www.monapi.com.ar Allí pueden ingresar aquellos interesados.